No, no, no No, no, no Por eso no, no, no No, no, no Mientras derrochar más de una década tos harto de currar Sin desechar ninguna lágrima que no haga falta echar Casi sigo en racha porque mi estilo lo tacha de muchacha mamarracha Y así le quito las ganas de luchar Se trata de disparar, pero no nos confundamos Nosotros disparamos con un boli entre las manos Respeto a mis hermanos y ellos saben que me sobra tro Que todo lo que tengo está pa' su disposición Eso es todo lo que me sobra bro Las mordeduras de la cobra me las curo con alcohol Os dejo sin aliento como estar a pleno sol Soy tu dios porque todo lo que te falta a ti lo tengo yo No lo esperaban, creían que iba a dejar guardadas Todas las cosas que me sobraban Desesperaban, rezaban pa' que mi manada se quedara congelada Atraverse tu acuñalada saturada de putadas y patadas No existe nadie aun que pueda darnos la estocada La herida sigue abierta, creen que se cierran puertas Y tengo sangre en las venas y fe de sobra para dejarlas abiertas No, 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 no me desangro porque tengo las heridas cubiertas de fango No, 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 no pueden con la agresión porque no pueden soportar la presión Por eso no, 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 no me desangro porque tengo las heridas cubiertas de fango No, 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 no pueden con la agresión porque lo saben que no sobra todo No sobra todo No sobra todo No sobra todo Me sobra estilo, me sobra mas de la mitad de los que van de colegas Y te empujan cuando te ven al filo Sobran motivos Sobran testigos Sobran si digo Que sobran primos Y no nos confundimos Difundimos nuestra mierda Si sin mas Juegan a las pistolas Y ni siquiera han aprendido a disparar Solitos ellos caen El super os lo trae el trampolín Pa' que cojais toda vuestra mierda y la activéis Me siento como un rey Tengo mi propia ley Haré una fiesta el día que todos vosotros os pudráis Vosotros hacéis fiestas y decís rumoreáis Hermano estos secretos Duelguen hermano y no los invitéis Reventamos vuestro equipo y lo sabéis Hamos sobrao de voz, de flow, de show, de coro con delay Hamos sobrao de dos Y por eso no os teméis Hamos sobrao de restos Putas los queréis No, no, no No me desangro porque tengo las heridas cubiertas de fuego No, no, no No pueden con la agresión porque no pueden soportar la presión Por eso no, no, no No me desangro porque tengo las heridas cubiertas de fango No, no, no No pueden con la agresión porque lo saben que no sobra to' No, no, no 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 Gracias.